El premio Agustín Malnero, trata de hacer la delantera por fuera del número 12, José Lin le plantea lucha dentro del 3, la Moga 2, por dentro viene corriendo el 2, qué panorama, pasaron el boquerón por dentro del 2, qué panorama, por fuera la Moga 2, tercera ubicación por fuera para el 12, José Lin, más atrás viene corriendo Pasha de todo en los últimos 300 metros, por fuera viene corriendo el 12, José Lin, adentro, qué panorama, tercera ubicación para el 3, la Moga 2 en los últimos 150 metros, por fuera corre el 12, José Lin, 3 cuarto cuerpo, lo sigue adentro, qué panorama en los últimos 70 metros, por fuera el 12, José Lin, adentro corre, qué panorama, 40 metros para el disco, la defensora del Aras Oasis, el 12, José Lin, gana el premio Agustín Malnero, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.